Los que estamos involucrados, salió una comisión, los concejales se declararon en sesión permanente, van a discutir el tema de esas ordenanzas para buscar unos resultados satisfactorios que no perjudique al pueblo, todo lo contrario. Los comerciantes son parte del pueblo, pero también el pueblo es necesario que en función de las necesidades reciba lo que decimos nosotros, satisfacer esa necesidad en la complejidad que tenemos. De tal manera que el sector comercio es importante y desde allí nosotros, bueno, los concejales van a tener una serie de discusiones, reuniones técnicas para estudiar el alcance de esta ordenanza y llevar a los mejores términos que beneficien a nuestro pueblo y también a los comerciantes, por supuesto. Yo creo que hemos avanzado, nosotros les pedimos al municipio Miranda un poco más de calma de la que han tenido, un poco más de paciencia la que han tenido y aquí hay un gobierno liderazado por el gobernador Ramón Rodríguez Chacín que nos ha encomendado esta tarea en conjunto con todas las fuerzas vivas que hacen vida acá en el municipio. Las autoridades como son la Guardia Nacional, la Policía del Estado Cuádrico, la Milicia Bolivariana, todos esos elementos en conjunto con nuestro pueblo organizado que son los comités locales, ofertecimiento y producción, el sector comercio y el Estado Mayor Económico que están involucrados allí con una serie de dirigentes con capacidad para asumir este tema complejo de la discusión de los alimentos. Alcalde José Vázquez, ¿cuál ha sido la receptividad que ha recibido por parte de la Cámara del municipio de Francisco de Miranda, la Cámara de Comercio y el Ejecutivo de este municipio en torno a estos oficios que han sido encomendados usted por el ciudadano gobernador del Estado Huarico, Rafael Eduardo Chacín? Bueno, nosotros nos hemos reuniado satisfactoriamente, reunidos con ellos en este día, los hemos escuchado, han habido una serie de intervenciones, pero en el marco del respeto, del diálogo, de la comunicación, creo que es uno de los aspectos que inclusive nuestro presidente Nicolás Maduro ha propiciado, cómo llegamos al diálogo, lo hemos escuchado y han salido dos conclusiones importantes. Ya la Cámara de Comercio con una representación dirigida por el amigo José Luis Girado y Francisco Graterol por el Estado Mayor Económico con su equipo salen a una reunión operativa para el tema de la distribución de los alimentos de la red privada. Eso es un avance muy positivo porque nos va a ayudar a las comunidades que en este momento están pasando, tienen adversidad y obstáculos para la adquisición de los alimentos, conjuntamente con los comités locales de abastecimiento y producción. Y otro tema de conclusión en acción es que los concejales salen en este momento en sesión permanente para estudiar técnicamente el tema de la ordenanza y tomar algunas decisiones que permitan el normal desenvolvimiento de la actividad comercial en el municipio Francisco de Miranda que nos ayude a nosotros en el sistema económico municipal y en especial en la distribución de los alimentos y que tenga la seguridad jurídica por parte de lo que necesita para que podamos satisfacer las necesidades de ese pueblo que tiene la esperanza en nosotros. Así que fue muy satisfactorio y agradezco a todos los comerciantes tanto que están en la Cámara, los que no están en la Cámara de Comercio por la asistencia a esta actividad. Gracias.